Música Este viernes se realizó en el patio de honor del 414 Batallón Blindado Bravos de Apure del cuartel Abelardo Mérida del Estado de Aragua, el acto de transmisión de mando de la zona operativa de defensa integral número 44, que fue entregado por el general de división César Vegas, a quien se le otorgó la distinción de libertadores y libertadoras en su tercera clase, por su destacado desempeño dentro de la ZOE de Aragua. Quiero iniciar estas palabras para expresar la satisfacción ante el deber cumplido y el orgullo de ser un soldado humilde, que reconozco mis limitaciones y agradezco toda la colaboración recibida durante mi gestión, para beneficio de la organización castrense y del valiente pueblo bolivariano de Aragua. En un acto cívico-militar, el general de división Jesús Suárez Chourio fue quien recibió el mando de la ZOE de Aragua. También se le fue otorgado la orden Cruz de Blindado, en su única clase, por su distinguida carrera militar. Me permito desde esta asamblea darle las gracias por tanta confianza puesta en mí. Mi comandante en jefe, cuente que aquí en esta zona operativa integral, usted tiene un soldado fiel, comprometido, leal y más aún, redundo y digo, de infinita fidelidad. Durante el acto de transmisión se le entregó una placa de reconocimiento a la Secretaría de Gobierno, Carilberto, y al gobernador del Estado de Aragua, Tarek, el Aysami. El acto culminó con una demostración aérea del componente de la aviación militar bolivariana, quienes ratificaron su compromiso con la nación.